¿Ready? Let's go ¿Y dónde se hizo? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Yeah, cumpleaños, feliz Cumpleaños, feliz Ready? Let's go Feliz cumpleaños, mi vida ¿Ready? Let's go ¿Por qué sabía equivocado o algo? Así que estaba yo en la cama Así que más rápido No ¿Pari P? No, no ¿Qué pediste? ¿Que te lo enviara al trabajo? Ah, vale, vale Entonces sí, se confundió de ese día Niño